¿Qué es el Instituto Linneo de Noverazgo? Soy profesor de física y química y ahora estoy a cargo hace unos años de la dirección del nivel medio del Instituto Linneo de Noverazgo. Exacto, o sea que te dedicaste tu vida a la educación, digamos, laboral. Exactamente. Además, bueno, soy productor de ahumados artesanales, tengo una fábrica de ahumados de cerdo, de vaca, pollo, pescado. ¿No trajiste para probar? No, no trajiste. Error, error, tendrías que haber traído. Va, traje, sí, tengo en el auto, pero ahora lo bajamos. Siempre son bienvenidos. Sí, sí, sí. Bueno, y contame, Julián, ahora querés ser intendente de la ciudad donde vivís. Sí, quiero ser intendente de OERA, creo que hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas para hacer. La política para mí es una herramienta de transformación social y quiero que OERA presencie y pueda ver a la política realmente como la veo yo. Nosotros, por ejemplo, vamos a los barrios, no vamos con carteles y promesas, vamos con herramientas y capacitaciones. Eso por ahí nos diferencia de otros candidatos. No tenemos cartelería, no gastamos recursos en pasacalles y demás, pero sí llevamos a los barrios capacitaciones, como te dije antes, y herramientas para trabajar, ¿no? Ah, mira. Yo creo que el grupo se está consolidando. Es un grupo de, a mis concejales los elegí yo personalmente, o sea que gozan todos de mi confianza, lo cual hace que yo me sienta muy respaldado también a la hora de encarar esta actividad. Es un grupo muy sólido y de trabajo absoluto. Somos todos gente muy laburadora. Es más, durante la campaña todos seguimos trabajando. Yo saqué licencia ahora, como tengo que sacar licencia por ser funcionario público al estar en la dirección de una escuela. Pero sigo trabajando en el negocio porque necesito comer, necesito vivir y mis concejales siguen trabajando también en sus respectivos laburos. Somos gente del barrio, conocemos la realidad de Oberá, no nos las cuentan desde otro lado y de ahí a que vemos que la gente realmente necesita trabajar, los jóvenes también. Y vamos con esa propuesta. A las mamás les llevamos las semillas, les ayudamos a hacer las huertas, les ayudamos con el tejido, les ayudamos con las herramientas lazadas para criar los pollitos también. Hicimos una capacitación gratuita para más de 100 peluqueras en Oberá. Hicimos otra capacitación para albañiles en revoque texturado, también gratuita. Está pautada otras capacitaciones, ahora siguen después incluso de la campaña. Pase lo que pase el domingo. Sin importar lo que pase el domingo, ya están pautadas las fechas, hay que publicarlas nada más en porcelanato líquido, para los que están interesados también. Así que le pedimos por ahí que se fijen en las páginas en Facebook o en Instagram como juliánbiorklum19, me buscan ahí, y ahí se van a enterar de todas las capacitaciones, todo lo que hicimos y todo lo que vamos a hacer hasta ahora. ¿Entendés que eso es el principal déficit en Oberá, la falta de oportunidades de trabajo? Es uno de los principales déficits, sí, sí, sí. Cada barrio que nosotros visitamos y que la gente, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención cómo cuando presentamos la propuesta de este suplema nuevo que se llama Emprender Juntos, la gente se acercaba a pedirnos que vayamos a los barrios, a sumarse a trabajar con nosotros, que le interesaba la idea, y así fuimos acercándonos a los barrios, con la invitación de los vecinos. Y las realidades de cada barrio son distintas, sí, cada uno tiene su problemática particular y en base a eso nosotros fuimos definiendo nuestra agenda de campaña y nuestras propuestas también, ¿no es cierto? Oberá, como muchas ciudades del interior, tiene grandes problemas con el agua potable, con la energía eléctrica, es un reclamo de los vecinos, eso tiene que ver un poco con una obra superior al municipio, pero creo que el municipio está obligado a exigir y a gestionar las obras que hay que hacer para que el vecino de Oberá tenga los recursos que tiene que tener, ¿no? En cuanto al agua, ya con el acueducto tienen el caudal suficiente, lo que necesitan es distribuirla mejor a los barrios, ¿no? Hay que ampliar la red de distribución de agua potable, hay barrios que todavía funcionan con el aguatero, que a veces va una o dos veces por semana, pero esos tanques se vacían en un día y el resto del día sacan agua de la vertiente. Claro. Entonces, gracias a Dios, en Misiones tiene fuentes de agua que son muy buenas, pero no están exentas de la contaminación ambiental que puede afectar, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar fuertemente y hay que apurar las gestiones para que la red de agua potable llegue realmente a todos los barrios. Oberá tiene casi 30 asentamientos, o sea, los asentamientos son barrios que no han sido planificados, entonces de ahí a que la cobertura de los servicios básicos sea un poco más difícil, ¿no? Porque no se hizo con la planeación correspondiente. Eso y además lo que es la topografía, ¿no? Barrios que a veces están en un lugar muy alto, ¿o no? Exactamente. Genera complicaciones. Requiere una ingeniería bien pensada como para que realmente las obras sean eficientes, ¿no? Para esa distribución. Pero bueno, yo creo que desde el Estado municipal hay que exigir esas obras y hay que gestionar esas obras para que realmente los obereños tengamos los recursos básicos que necesitamos, ¿no? Y esos asentamientos mayormente son de gente de Oberá o de municipios vecinos que por ser Oberá la comuna más grande se acercaron ahí. Y es un poco de ambas cosas, ¿no? Incluso hay gente que viene de afuera, de otras partes de la provincia o de otras provincias. Hay muchas que vienen de localidades vecinas, cercanas. Y también hay gente de Oberá que Oberá ha crecido muchísimo poblacionalmente, ¿no? Exacto. Bueno, Julián, como director de una institución educativa, ¿qué te dicen los jóvenes, no? Porque muchos de los alumnos que están en tu escuela, en tu instituto, van a votar. Van a tener la posibilidad de votar por primera vez seguramente en estos comicios. ¿Cuál es su principal preocupación? La de los chicos, teniendo presente que Misiones es una de las provincias con más población joven. Sí, la juventud es mayoría acá en la provincia. Mirá, las expectativas son grandes. Como te decía, nosotros estamos sorprendidos de cómo la gente se acercó, y sobre todo los jóvenes se acercan a participar con nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de agrupación formada ni nada. Creemos que vamos camino a eso. Estamos convencidos de que para la próxima elección ya vamos a tener una agrupación bien sólida de gente que quiera trabajar con nosotros y estamos construyendo eso. Y nos sorprende la cantidad de jóvenes que quieren participar con nosotros porque les interesa nuestra propuesta, porque les interesa esta nueva forma que nosotros planteamos para hacer política. Así que el entusiasmo es palpable, ¿no es cierto?, en la juventud. Bueno, más allá de que no tenés carteles, imagino que sí las redes sociales las utilizan y muchas. Yo creo que es un recurso que tenemos que utilizar, lo tenemos disponible. Nosotros preferimos, en vez de gastar en pasacalles, compramos manguera para las huertas que estamos haciendo en los barrios, compramos los tejidos, gestionamos las herramientas para la gente, para la jaula de los pollitos, el alimento, todo. Creo que por ahí va. La política tiene que ser acción. Bueno, más en época de campaña, ¿no? Es cierto, hay una necesidad real de mercadería. A veces la gente necesita porque no llega a fin de mes. Nosotros le ayudamos con mercadería cuando podemos, ¿sí? Porque hay una necesidad inmediata de comer. Pero le planteamos a la gente siempre de que darle la posibilidad de una herramienta, por ejemplo, a través de la huerta, que yo le tenga que dejar de ayudar con mercadería, que yo le pueda dejar de ayudar con mercadería. Por ejemplo, lo que le planteamos es que puedan producir su verdura y el excedente de esa verdura que no consumen la puedan comercializar a través de la feria franca. O sea que hasta le hacemos el contacto con los feriantes, ¿no es cierto? Y obviamente que vamos monitoreando la producción, hay un asesoramiento previo en cuanto a la producción de abono, la luna en que plantar, el lugar donde plantar, qué verdura necesita más sol, más sombra, para que realmente el rendimiento de esa producción sea bueno. ¿Notaste que aumentó la pobreza en este tiempo, último tiempo? Digo, las cifras a nivel país indican eso. Sí, 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 absolutamente sí. ¿Sí? Sí. Nosotros notamos en los barrios la falta de trabajo, y notamos el déficit que hay en cuanto a alimentos saludables, ¿no? Nosotros siempre en esta época están aumentando mucho las gripes de nuestras grisadas y eso es algo que hay que solucionar ya, inmediato. Por suerte, contamos en el hospital nuevo, el SAMI, que está funcionando muy bien, ¿no verás? Sí. Pero de todas maneras eso no hace que sea una solución inmediata. No, 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 por supuesto. Quizás bien alimentadas, bien abrigadas, evitamos todo ese tipo de enfermedades. Exacto. Cuando están llegando al hospital a veces ya es porque ya están enfermos. Ya está, exactamente. Julián, si bien me comentabas antes del inicio de la nota, no es el eje de tu campaña, pero sos además un representante de la comunidad LGBT allí en Oberano, ¿cierto? Sí, yo estoy casado con Alejandro, es mi pareja. Hubo un par de problemas cuando me casé, me despidieron de uno de los colegios donde trabajaba. Sí, fuiste discriminado, digamos. Sí, pero bueno, eso son golpes o tropiezos que te da la vida que te fortalecen, ¿no? Y hace que uno vea, se sienta más fortalecido como para encargar los desafíos que se vienen. Exacto. Y nosotros vamos en ese camino. ¿Y eso mejoró, digo, la gente lo está tomando de mejor forma? ¿Entiende que somos todos iguales, que todos tenemos el mismo derecho a trabajar y a crecer? ¿O sigue siendo igual que en aquel momento que te despidieron de un colegio? Mirá, yo pienso que esas situaciones no hablan de quien las padece, sino de quien las ejecuta, ¿no es cierto? Aquella persona que tiene los prejuicios, que discrimina, esas acciones hablan de esa persona y no de quien las sufre. Y creo que la sociedad ha avanzado mucho en este tiempo. Fíjate que yo, después de ese traspié, en el colegio que seguí trabajando, ahora ocupo un campo jerárquico. Claro, te ascendieron. Exactamente. Pero me ascendieron por mi laburo. Claro. Por tu capacidad, básicamente. Nunca se valoró mi laburo en la otra institución y en el INEO, la verdad que sí. Soy muy feliz trabajando ahí. Yo amo enseñar. Me gusta mucho la URIZAD. Una de las cosas que más extraño de estar en el cargo jerárquico es haber dejado el aula. Para mí, el contacto con los chicos diario era un motor importante. Pero también desde la dirección uno puede gestionar muchas cosas, que es una actividad también que me apasiona. O sea, si el domingo ganaras la elección, vas a estar feliz porque vas a poder ayudar desde el municipio. Pero si no la ganaras, vas a estar feliz porque volvés a la escuela. Exactamente. De cualquiera de las dos formas. Me encantaría, si no llegamos a la intendencia, que entren mis concejales porque tenemos muchos proyectos muy buenos. Uno de esos es el boleto diferenciado para docentes, que los docentes realmente a veces se tienen que trasladar de una escuela a otra o en tres escuelas en el día. Y el transporte público no contempla esa situación para ellos. Claro, hay boleto educativo pero para los alumnos. Para los estudiantes, sí. Y los docentes, si bien reciben un plus, digamos, en su recibo de sueldo por transporte, eso la verdad que se quedó en el tiempo, es mínimo. Se diluye. Comparado a lo que se gastan. Entonces, trabajamos mucho en un proyecto para obtener una ecuación que permite equiparar esa diferencia entre ese plus y el gasto realmente que plantea el transporte para los docentes. Y es un proyecto que esperamos poder llegar al Consejo de Liberantes para presentarlo. Uno de los cuantos, de los varios que tenemos. ¿Y qué sería? ¿Que el municipio sea el que le pague el boleto de educador a la empresa o cómo sería? Mirá, ahí hay dos posibilidades. Una es a través del municipio, otra es a través de la provincia. Son dos posibilidades que hay que sentarse a gestionar, a negociar ahí. Pero creo que se puede hacer tranquilamente.